Vamos a empezar esta primera mesa, Medicina de Precisión y Personalizada. Invito a los maravillosos ponentes a los que voy a hacer una presentación muy corta y no voy a hacer aquella broma de porque son impresentables, porque son unos currículums tan extensos y un trabajo tan interesante que ya veréis que no hace falta mucha presentación porque muchos de vosotros ya los conocéis. Y los que no, pues os invito a buscarlos en LinkedIn o pedirle a Sara, Cortana, Siri, Vixi, Irene, que es la de Renfe, y Sara, que es la de Correo, y Alexa, la de Amazon. Y al final dices, ¿por qué no hay un asistente personal de estos que se llame Manolo, como yo, o Pepe? Al final siempre le acaban poniendo nombre femenino. Pues yo lo que voy a hacer es, si queréis, vamos a empezar en primer lugar con el doctor Dopazo, que he visto que está por aquí. Hagamos una cosa, en lugar de salir todos, como van a haber presentaciones, lo que vamos a hacer es que cada uno va saliendo, haga una mínima introducción y vosotros, por favor, sentiros libres. Pues el doctor Dopazo nos va a hablar del uso del dato genómico en la práctica clínica y su reutilización prospectiva dentro de la historia de salud electrónica. Es el doctor Dopazo, es doctor en biología por la Universidad de Valencia, director del área de bioinformática clínica en la Fundación Progreso y Salud, desde el 2017 y anteriormente en el TENIO, ¿verdad, doctor? Proyectos como Feature Clinic, proyectos para preparar el escenario, para incorporar información genética en la historia, precisamente de lo que nos estaba hablando antes el doctor, y esta idea de la unificación de historia clínica, genómica, big data, desde luego promete ser apasionante. Diez, quince minutitos y el auditorio suyo. Muchas gracias. Ahora la presentación. Bueno, buenos días a todos y gracias por la invitación. Voy a tratar de condensar un poco en diez, quince minutos, pero más tirando a diez. Bueno, pues yo estoy en el área de bioinformática, que es un área que depende de Fundación Progreso y Salud, que es una estructura paralela al sistema de salud andaluz. Y, bueno, una de las misiones que tenemos es hacer que el dato genómico se pueda usar dentro de un contexto clínico. Esto es algo que más o menos en todos los sitios se está haciendo de una manera o de otra. Y, de hecho, a lo que llama la gente dato genómico es muy diverso y cambia mucho, depende de dónde se utilice y cómo se diga. Pero yo creo que lo más interesante no es solo esta primera fase de uso de dato genómico para hacer diagnóstico, para hacer recomendación de tratamiento, que está claramente siendo una herramienta muy útil, sino la segunda fase en la que este dato genómico, como hemos visto antes, antes del dato clínico también, pero el dato genómico también se puede utilizar para generar conocimiento. Y yo creo que eso es, quizás, mucho más importante que esta primera fase. Esto es lo que nos solemos encontrar cuando se habla de... Sí, yo uso secuenciación masiva en mi hospital para hacer diagnóstico. Básicamente lo que nos encontramos son paneles de genes, que suelen tener, pues, decenas a cientos de genes en algunos casos. Y lo que se hace es suele mirar, pues, uno o muy pocos marcadores. Entonces, esto si se externaliza, pues, normalmente el resultado de esta secuenciación, en la que en teoría hay mucha información, es un biomarcador. Y si hace dentro del hospital, pues, es el biomarcador, si se encuentra, utilidad clínica, y luego alguna serie de variantes que no sabemos muy bien qué hacer con ellas. Y se suele anotar de una forma, pues, no especialmente útil. Muchas veces en la parte que se ha comentado antes, de la parte que se escribe, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, positivo, marcador en BRCA1. Y eso se queda dentro de la historia clínica, es un dato poco explotable. En algunos casos, la secuencia se incluye o se, de alguna forma, se vincula a la historia de salud. Con lo que está bien, porque se queda ahí dentro. Pero realmente esto es un dato no estructural, es un dato que no se puede consultar. Y es de limitada utilidad. Entonces, realmente, este tipo de práctica no genera un nuevo conocimiento y prospectivamente tiene poca utilidad. Más allá de la utilidad, obvia, que es hacer un diagnóstico de precisión. Uno se encuentra, estas dos situaciones, normalmente, a la hora de cómo se analizan estos datos. Estos datos se pueden analizar, en algunos casos, con un software comercial. Y esto, bueno, pues, además de ser caro, realmente no es muy... Es algo que no se debería hacer, porque estamos sacando el dato genómico del paciente fuera del sistema de salud. O, en otros casos, pues, bueno, pues, hay hospitales que tienen la suerte de tener equipos de bioinformáticos, de biostatísticos, que manejan este dato. Pero, bueno, esto es algo que no es muy escalable, realmente, porque no hay tantos equipos de bioinformáticos. Sería caro escalar a todo el sistema de salud equipos de bioinformáticos para todos los hospitales. Suelen tener unos tiempos de respuesta que no son los tiempos de respuesta clínicos, sino más bien de investigación. Y, al final, este tipo de cosas, este tipo de soluciones, crean inequidad. Lo que estamos haciendo, la propuesta que tenemos y que estamos poniendo en marcha ahora en el sistema de salud andaluz, es algo de ese estilo, pero interno. Es decir, una herramienta en la cual pueden utilizarla los clínicos, en la que el dato se quede dentro del sistema de salud. Y que, bueno, que permita esta equidad, ¿vale? Pero lo importante es que el dato se quede dentro del sistema de salud. Lo interesante de esta solución es que, aunque queda un poco mal, digamos, quitamos el bioinformático de en medio. Esto, cuando se lo cuento a mis amigos bioinformáticos, pues, se cabrían un poco conmigo. Pero, realmente, lo que no es investigación, sino es diagnóstico de rutina, pues, es automatizable. Es algo que hay que hacer. Entonces, bueno, la idea es que todo lo que es automatizable se automatice. De la misma manera que una radiografía no la mira un ingeniero y un físico y la dialoga con un médico, pues, un dato genómico usado de forma rutinaria no debería de haber un bioestadístico detrás. Debería darse, en un número de casos muy importante, un diagnóstico o una recomendación de tratamiento directamente, una sugerencia de, que luego la debe inspeccionar un médico. Es decir, el médico debe ser un médico especializado, por supuesto, un genetista. Lo mismo que un radiólogo, pues, había faltado un genetista aquí. Los bioinformáticos, si me apuran, entrarían en la parte en la que haya que hacer más investigación, que eso siempre existe. ¿Qué es lo interesante? Que nos quedamos el dato dentro del sistema de salud público y evitamos muchos problemas de protección de datos. Lo otro que es muy interesante es el concepto de leer más dato del que necesitamos. Si solo leemos el dato que necesitamos, está bien para el primer uso, pero perdemos segundos usos. Esto es un ejemplo de un proyecto que está ahora en fase piloto, que hemos arrancado recientemente, que es recomendación de tratamiento en cáncer. La idea es que en pulmón se miran tres o cuatro biomarcadores y si no, pues, va a un tratamiento de quimioterapia normal. Es decir, nos estamos dejando un 70% de pacientes que no le miramos más que los tres biomarcadores. Y publicaciones recientes lo que nos están mostrando es que pacientes en general de todos los cánceres se encuentran en más de la mitad alguna variante de recomendación de algún tratamiento ya aprobado. Es decir, estamos dejando fuera muchos pacientes que podrían tener un tratamiento dirigido. Entonces, la idea es simplemente, en lugar de secuenciar los tres biomarcadores o los cuatro biomarcadores que estemos usando, secuenciamos el exoma, miramos los tres biomarcadores, pero si no encontramos, miramos más biomarcadores. Con la idea de que podamos directamente poner a cada paciente su línea de tratamiento correcto, pero además, para los que no hemos encontrado, se pueden encontrar segundas opciones. Calculamos que probablemente un 30% o 20 y muchos por ciento de pacientes podremos darles una terapia. Y luego, además, lo interesante y entre demás es la idea de que este dato genómico lo guardamos. Por lo tanto, este dato genómico posteriormente puede ser explotado. Yo si dentro de un año de 100 tratamientos, pues 40 no me han funcionado, yo puedo buscar nuevos biomarcadores de fallo al tratamiento en esos 40 pacientes simplemente utilizando sus datos genómicos que guardaría. Una cosa interesante es que la excusa para hacer esto ya no es que sea cara. Hacer la secuenciación dentro del hospital es más barato que hacer los tres. Las secuenciaciones son más baratos que hacer por sangre los marcadores. Entonces, realmente, ahora, como ya se ha comentado antes, y va a ocurrir cada vez más hacia el futuro, si proyectamos esta línea de crecimiento que se hablaba en la anterior charla, si la proyectamos hacia el futuro, en teoría para 2025 hacer un genoma costaría un euro. En la práctica probablemente el precio comercial sea un poco más alto, pero van a ser precios al nivel de lo que pueda ser una radiografía o así dentro de cuatro o cinco años. En pocas palabras, tengo que decir que para ver una posición del genoma, en lugar de ir a mirarla, podemos, secuenciaremos todo el genoma y miraremos esa posición. Todo va a ocurrir. Entonces, lo que comentaba, lo importante no es solo esta primera capa, sino la segunda capa, qué es lo que podemos hacer con esta información, una vez la guardamos. En Andalucía tenemos esta base de datos, la base de datos poblacional de salud, que es una gran desconocida, yo de hecho no la conocía cuando llegué aquí, me he alegrado mucho de haberla conocido, en la cual está grabado todo lo que, está almacenado todo lo que ha grabado el sistema de salud, de hecho esto inicialmente era un backup de todo el sistema de salud, pero alguien tuvo la genial idea de indexarlo dentro de una base de datos. Tiene datos de unos 12 millones de pacientes, almacenados desde 2001, y está absolutamente todo, absolutamente todo, dato estructurado y también dato no estructurado. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar el dato genómico que estamos recogiendo. Lo interesante es que la incorporación de datos genómicos que estamos haciendo, no la estamos haciendo como dato no estructurado, sino como dato estructurado, en el sentido que se le va a poder hacer preguntas. Y esto es el cambio radical que estamos haciendo. ¿Y por qué queremos analizar estos datos? Pues bueno, pues simplemente esto sería, esto para mí es uno de los primeros análisis de Big Data, pero a pequeña escala. Y todos los que vengan de la parte médica conocerán a Semmelweis, y cómo se dio cuenta, pues utilizando unos datos, en el fondo la idea es, utilizando unos datos que no habían sido, registrados para eso, él se dio cuenta de que había una diferencia de mortalidad entre los, entre las matronas y los médicos, y mirando todos los datos se dio cuenta que eran los médicos, se dio cuenta que los médicos eran, los estudiantes médicos eran los que antes iban a la morgue y hacían las autopsias, y tuvo la teoría esta de la sustancia cadavérica, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto para mí es un uso de los datos genómicos, bueno, genómicos, de los datos clínicos en este caso, para un uso que no era el que se había pesado inicialmente. Entonces, esto viene de la digitalización de los datos de los hospitales. La idea inicial es que en lugar de tener datos en papel, tengamos datos que sean más accesibles, la idea es que uno puede acceder directamente a los datos y tenemos un sistema de salud, con el sistema de salud universal, lo puedes hacer de distintos hospitales, etcétera, etcétera, pero lo interesante es que estos datos se pueden preguntar, se les puede hacer preguntas de forma transversal y sacar información de una manera en la que originalmente no se había pensado al almacenarlos. Y este es uno de los grandes valores de almacenar este dato. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que realmente los datos y la expertise, es decir, el saber qué hacer con los datos está separado. Tenemos este firewall que nos separa lo que es el sistema hospitalario del mundo exterior. En el sistema hospitalario tenemos los datos y tenemos los que saben hacer preguntas, o sea, saben qué pregunta hacer. lo que pasa es que muchas de las preguntas de interés irrelevante las hacen con un test de la T y fuera tenemos la gente que sabe hacer preguntas muy sofisticadas pero no sabe qué pregunta hacer ni qué es interesante preguntarle los datos. Entonces tenemos que apañárnoslas para poner todo esto junto. Esto yo creo que es relevante y muy importante. ¿Por qué está este firewall aquí en medio? Entre otras cosas, no solo por esto, pero entre otras cosas tiene que ver mucho con protección de datos. La ley de protección de datos es una de las leyes que se ha utilizado, uno de los instrumentos que es muy interesante pero se ha utilizado de forma muy incorrecta en muchos aspectos. Esto da mucho para debate. Realmente la última formulación que es desde mayo de 2018, pues como todos conocéis, dice que no se pueden procesar datos de salud, datos genéticos, datos biométricos, está completamente prohibido procesarlos, excepto cuando se cumplan unas condiciones. Una de ellas ya la conocemos todos, que se ve un consentimiento explícito. Y esto es para investigación dentro y fuera del hospital. Pero es que hay otras condiciones que están contempladas por la ley de protección de datos que normalmente ignoramos. Y yo creo que hay más, hay bastantes más. Muchas de ellas no tienen que ver con el entorno clínico. Pero estas dos son muy importantes, sobre todo esta. Se pueden manejar si su procedimiento es necesario para el propósito de dar servicios o manejo del sistema de salud. Y esto está haciendo. Ahora los gerentes de nuestros hospitales consultan la base de datos para ver las colas y en un hospital hay un problema que no hay en otro, etcétera, etcétera. Bueno, pues no hay ninguna diferencia entre hacer eso y que yo como clínico consulte de forma sistemática los datos genéticos de otros pacientes para ver si una nueva variante que he encontrado aparece en otros pacientes o no. ¿Por qué? Porque me hace falta para dar un servicio de diagnóstico o de recomendación de tratamiento. No hay absolutamente ninguna diferencia. Entonces tenemos que empezar a transmitir esta idea a nuestros comités éticos de que estos datos ¿está ya acabando? No, no. De que estos datos vale. De que estos datos son manejables en este contexto. Sobre todo si está, si nos mantenemos dentro del sistema hospitalario. Claro, si pensamos cómo exportar estos datos típicamente se sacan del sistema hospitalario. Se anonimizan. El problema de la anonimización es que pueden ser reidentificados y además como la gente cada vez le dan más vueltas a la cabeza pues cada vez que hay anonimizaciones más sofisticadas alguien inventa un algoritmo más sofisticado para decir he sido capaz de reidentificar un paciente aquí. Algunas de estas reidentificaciones son un poco absurdas porque reidentificar un paciente por su dato genómico si lo tienes que secuenciar primero pues es un poco rizar el rizo pero bueno teóricamente es posible. Luego otra opción es simular los datos si hay varios simuladores de pacientes lo que pasa es que bueno pues son poco realistas las simulaciones de pacientes como cohorte basadas en digamos en distribuciones de los datos como cohortes pues bueno pues pueden parecer un acorte de una enfermedad pero uno a uno pues puedes tener datos que no están correlacionados. Entonces gracias a otra opción otra opción es hacer el análisis dentro que es lo que estábamos comentando si se puede hacer que que los sistemas de salud implementen o tengan computación y software y software capaz de hacer ese tipo de análisis y de alguna forma se entienda con la gente que sabe hacer ese tipo de análisis vamos a poder explotar esto de mucha mejor manera. De hecho ahora hay un plan de Big Data en el sistema sanitario andaluz que se está poniendo en marcha esperemos que nos dote de herramientas para poder explotar esta base de datos. Y luego también hay otras opciones originales como la generación realista de datos no sé si conocéis este tipo de estas redes neuronales son capaces de hacer fotografías de gente que no existe pero no son distinguibles de la gente son redes generativas adversariales son las redes que juegan a engañarse a sí mismas hasta que generan algo tan realista que parece de verdad. Entonces es factible usar los datos una de las formas que podemos explotar los datos de salud es en generar datos simulados pero realistas que puedan ser sacados fuera del sistema de salud y pueden ser estudiados como si fueran datos de verdad. Estamos en un momento ahora en el que hay soluciones bastante interesantes para explotar estos datos. Bueno simplemente dos días más y acabo una muy rápida es para decir que realmente el manejo de datos es más complicado en sistemas en los que están 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 desconectados cosa que es una obviedad y luego bueno pues que estas hay distintas soluciones una de ellas es pues hacerlo a los Genome y Singland que han hecho toda esta iniciativa de secuenciación que realmente lo que tiene aparte de la secuenciación que es muy interesante lo que tiene detrás es que han homogenizado los datos de las historias clínicas o se han puesto juntos y la otra solución es esta es cara la otra solución es el dato federado es decir hacer una infraestructura en la que cuando yo pregunte algo a mi a mi a mi hospital ese hospital propague la pregunta por otros hospitales me devuelva la respuesta que es información que no contiene datos personales y yo pueda tener una respuesta a una pregunta hecha sobre una base de datos muy grande sin tener la base de datos ahí y bueno básicamente eso era todo he puesto esto sobre la mesa para generar un poco de debate luego gracias lo que podemos hacer es vamos a pasar al siguiente ponente ¿está? ah no está ahora ya está un rotecito vamos a pasar al siguiente ponente después cuando acabemos las presentaciones irán aquí otra vez los ponentes tenemos un poquito de intercambio y después durante la charla del café pues creo que es el mejor momento para abordar aquellos cuyas charlas más nos hayan apelado a continuación tenemos aquí al doctor José Aneiros Fernández que nos hablará de la papel de la patología digital y computacional para la investigación con cáncer el doctor Aneiros es facultativo especialista del área de responsable de patología digital y patología computacional del hospital San Cecilio provincial intercentros muy bien muy bien pues doctor 15 minutitos cuando quiera muchas gracias vamos allá ¿te la puedes poner? sí para ver el tiempo formado un sillo un sillo otro para ver el tiempo no, no, pero dale apresenta el aquí no no dale aquí el es aim el derecho Buenos días. Primero agradecer por la invitación y poder expresar lo que estamos haciendo en el Departamento de Anatomía Patológica de aquí del Hospital Clínico Sánchez Ciro, que al final es una unidad interprovincial y abarcamos toda la provincia de Granada. Voy a hablar un poco de uno de los pocos temas de patología moderna actual, de mi especialidad siempre de anatomía patológica, que da lugar a mucha expectación y personalmente una gran emoción y también por decirlo que genera también miedos en nuestra especialidad. Primero quería hacer una introducción breve, no voy a aburrir, de evolución histórica de la medicina para situarnos un poco, porque estoy yo hablando ahora de patología computacional, sobre todo en mi especialidad en anatomía patológica. Y desde esa etapa humoral, donde se intentaba localizar esa enfermedad, a la etapa orgánica, donde ya se decía que la enfermedad estaba localizada en el órgano, a esa etapa tisular de mi chat, donde decía que los órganos estaban compuestos por tejidos, y a estas dos últimas etapas, celular y molecular, que han sido muy importantes para mi profesión, en la anatomía patológica. La etapa celular, donde se estudia la célula y que es la responsable de la sintomatología de la enfermedad. Y esta etapa molecular, mucho más reciente, que se estudia la célula de diferente forma a nivel molecular, por medio de métodos biofísicos o bioquímicos. Hemos ido viendo la evolución histórica de la medicina, pero a la vez hemos ido evolucionando con el big data. No sabíamos que íbamos generando muchísima información, sobre todo en esas dos etapas, en mi especialidad. En la etapa celular y en la etapa molecular. En la etapa celular, el patólogo no era capaz de describir cada una de las miles de células representadas en un cristal, donde nosotros metemos en el microscopio, en este caso ya digital. Entonces, no éramos capaces de explotar todos esos datos que quedaban en ese cristal. Y nada que decir de la etapa molecular, donde ahora estamos con secuenciadores masivos, donde tenemos un cáncer de pulmón, hacemos la secuenciación, damos 51 genes, de los cuales muchos de ellos no sabemos cómo interpretar esa mutación. El oncólogo no sabe dar respuesta a esa mutación, ni sabemos si tiene tratamiento, si tiene efecto en el pronóstico de la enfermedad. Por tanto, estamos ahora en esa etapa, que con mi grupo siempre hablamos que no sabemos si es una etapa nueva, de etapa computacional, o que englobará lo que no hemos sabido hacer durante estos 200 años. Entonces, esto es muy importante situarnos, por eso está todo el mundo hablando del Big Data. Esta es una imagen que me gusta mucho mostrar, la que es Ramón y Cajal, de jovencitos, donde vemos su despacho con su microscopio, sus libros, que no difiere de la actualidad, solo se ha mejorado el microscopio, que se ha pasado de una cabeza a dos cabezas. O sea, básicamente, seguimos trabajando prácticamente igual, con novedades con genética, con novedades con inmunotroquímica, pero prácticamente igual. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de tener patología digital, hemos sido pioneros a nivel mundial, primer hospital 100% digital, la radiología llegó en el 90 y tantos, pero nosotros hemos sido, en el 2016, los primeros en llegar a la digitalización completa de los cristales. Y entonces hemos pasado de cambiar de herramienta de microscopio a una pantalla, ¿no? O sea, que podríamos ser capaces o susceptibles de trabajar esa información que está en esa imagen digital. En la patología digital hay un error siempre que se comete, que no solo es el cambio de herramienta de microscopio a pantalla, sino que al final es un conjunto de instrumentos y tecnologías que genera esa cantidad de imágenes que nos permiten automatizar completamente todos los procesos preanalíticos desde que se genera la muestra hasta que se realiza el diagnóstico, ¿no? Este es el concepto global de la patología digital, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo de nuestro visor, con una imagen histológica, en este caso de un melanoma, y tiene unas ventajas muy evidentes como docencia, caso consulta, no voy a entrar, y su especialización dando más seguridad al diagnóstico del paciente, ¿no? Sin darnos cuenta, estamos generando un pequeño Big Data cada vez que abrimos el visualizador, porque ya empezamos a ver imágenes clínicas, datos macroscópicos, histológicos, inmunohistoquímicos en una misma pantalla y también datos genómicos, ¿no? O sea que estamos empezando a generar mucha información para esa medicina de la precisión, ¿no? También para los gerentes, que esto les gusta también, ¿no? Porque la patología digital es muy costosa, es un artículo que hemos publicado en una de las mejores revistas de patología recientemente, donde hablamos de la eficiencia de esta herramienta si se la damos al patólogo, ¿no? Incrementando un 21% la eficiencia en el diagnóstico, mayor rapidez y mayor volumen de muestras. O sea que puede haber un cierto retorno del dinero, entre comillas, de la inversión de patología digital, ¿no? La patología digital siempre digo que es un escalón para llegar a la computacional. No podemos pensar solo en digital. Tienes que pensar en digital, poner digital para la computacional, ¿no? Esta es la mejor definición, la de Lois, para mi gusto, de Archive, en 2014, donde dice que es un nuevo enfoque para el diagnóstico, donde se incorporan diferentes fuentes, radiología, análisis clínicos, patología genómica y al final utilizan modelos matemáticos, como bien ha explicado Ignacio, para generar, poner en bandeja al clínico para que pueda procesarlo a nivel asistencial, ¿no? Ese es un poco el concepto de la patología computacional. Desarrollaremos algoritmos de inteligencia artificial para comprender mejor las enfermedades y modelos predictivos, como decía Ignacio, para conocer mejor todavía el curso de la enfermedad. Fijaros lo que decía Ignacio, que si metes Deep Learning Empathment, en 2018, 1400 artículos. Hace tres años, cinco. En la anatomía patológica hay un crecimiento exponencial. Pocos, pero va habiendo un crecimiento exponencial porque no hay servicios digitalizados. Prácticamente somos cuatro en el mundo, ¿no? O sea que estamos ahora en pañales. Este clip de la patología computacional o de Deep Learning de la inteligencia artificial ocurrió en el 2014-2015 en el repositorio de MagicNet, en una competición que hubo donde el algoritmo era capaz de desafiar al humano con menor porcentaje de error, que está estimado el humano un 5%. O sea que ya se acercan en procesos, por lo menos a nivel de la anatomía patológica, cercano al 1%. Deep Learning, que no voy a explicar, es una estructura de red no compleja. Se habla de redes neuronales artificiales porque simulan las conexiones, la sinapsis de las neuronas del cerebro. Es una red que no voy a comentar. Es importante, también lo que hablaba Ignacio, ¿no? Que es lo que se dedica, sobre todo en datos no supervisados, entre comillas. Nosotros utilizamos, sobre todo, datos supervisados, ¿no? En donde el patólogo es capaz de, o sea, tiene que intervenir para que aprenda la máquina, ¿no? Estos algoritmos de datos no supervisados tienen un inconveniente que necesita infinidad de imágenes, muchísimas imágenes, para que pueda, de forma autónoma, hacer un aprendizaje, ¿no? Nosotros estamos trabajando de hace ya 3, 4 años en Deep Learning con datos supervisados, con diferentes redes neuronales. Básicamente, esto no está publicado, pero el comienzo de la patología computacional y los grupos que hay a nivel internacional, básicamente siguen tres líneas. Algoritmos diagnósticos, que es al final, yo digo que son algoritmos comerciales, ¿no? Que seguir haciendo lo que hace el patólogo, ¿no? Es un poco parafraseando a Einstein, que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos haciendo algoritmos de diagnóstico para un poco entender esta tecnología, pero ya hacemos otro tipo de algoritmos, como es la cuantificación, que es básico en análisis clínico, la cuantificación, pero nosotros nunca hemos cuantificado todos esos datos que hay en una imagen, ¿no? Y después, otra cosa sorprendente que nos ha ocurrido, que son los algoritmos que nos proporcionen de casualidad, en nuestro caso, otros nuevos patrones de diagnóstico que no conocíamos. Voy a poner un ejemplo de cada. En algoritmos diagnósticos, un ejemplo sería el carcinoma vasocelular, que es el tumor maligno más frecuente del mundo, pasa que no tiene mortalidad, sí que tiene una agresividad local importante, por eso no hay muchos registros de estos tipos de tumores, y realizamos mediante una red LENET, basada en LENET, una arquitectura no muy compleja, el algoritmo, y somos capaces... A ver si esto va... Fijaros cómo la red es capaz, no es tonta, de discriminar las zonas tumorales frente a las zonas no tumorales, ya que la piel tiene muchas estructuras complejas que puede simular. Nos llamaba la atención, sobre todo, la gran precisión que tiene de localización de las zonas tumorales frente al resto, que a veces se pueden confundir. Pero al final, lo que hablábamos, seguimos haciendo lo mismo que el patólogo, vamos a trasladarlo, vamos a aumentar la eficiencia, eso sí, mayor rapidez, mayor volumen, pero al final no es lo que se trata, que al final es la investigación que es un poco lo que nos llama la atención a nosotros, a nuestro grupo. Nosotros empezamos otras líneas de investigación, tenemos varias con algoritmos de cuantificación. Intentamos hacer modelos predictivos en base a nuevas variables pronósticas, haciendo una cuantificación, número de mitosis totales de la muestra respecto al número de células, que eso era impensable. Un melanoma puede tener 3 millones de células en una imagen histológica, y mitosis puede llegar a 300, 400, eso es impensable contarlo. Y relacionarlo con la extensión anatómica de metástasis canglionara y metástasis a distancia. Para eso fue complicado, porque tuvimos que hacer un algoritmo, una red neuronal convolucional de segmentación, basada en Resnet, donde primero segmentamos las células tumorales, para cuantificarlas, y después otro algoritmo de mitosis, basado en un anticuerpo, que es la fosfoistona 3, que determina la fosforilación de la histona, y no lo marca en marrón, las células que están entrando en mitosis. Por tanto, ya tendríamos los dos datos para cuantificar la variable. Nuestra sorpresa fue, que tenemos pocos pacientes, entre 50 y 60 pacientes, que esta variable computacional, esta relación entre el número de mitosis y el número de células tumorales, tiene un valor pronóstico independiente al espesor de Breslo, que es el gol estándar de melanoma, y se correlaciona fielmente a la extensión de metástasis ganglionales y metástasis a distancia. Una gran sorpresa, vamos a reproducir el artículo de Breslo, que son mil pacientes, para un poco quitarle el nombre de cómo diagnosticar un melanoma, y eso es en base a algoritmos de cuantificación, y eso es aplicable a todos los tumores, o sea que la investigación es infinita. Y después, otro algoritmo, que fue una sorpresa, en base también a un problema que hay en la actualidad, que es el análisis de mitosis en hematosilina, que es esta imagen en rosita, donde veis una zona central, que sería la célula en mitosis. Y el mundo entero está trabajando para cuantificar cuánto número de mitosis hay en hematosilina. Es muy complejo, porque hay muchos falsos positivos, falsos negativos, los patólogos no se ponen de acuerdo si hay una mitosis o no. Nosotros, gracias a lo que hicimos en melanoma, y la digitalización podemos tener en la misma célula, con fosfoistona 3, que es el anticuerpo que utilizábamos antes, y la hematosilina. Por lo tanto, sabemos perfectamente cuáles son las mitosis verdaderas y cuáles son las falsas. Por tanto, con un método de registrado, entrenábamos la red con mitosis en hematosilina. ¿Qué ocurría? Que el acuracic, que es un poco el porcentaje de acierto que tiene la red, no superaba el 80%, y siempre en la experiencia que hemos tenido con estas redes, siempre nos llevamos por encima del 93%. No lo entendíamos, ¿no? Fue un quebradero de cabeza importante. Entonces, sacamos ese 10-13% de células que cometían error en la validación. Y nos dimos cuenta, estas son las mitosis fetén, ¿vale? Y esto nos dimos cuenta que esa positividad que aparecía en la histona se correlacionaba con otro tipo de célula que yo se lo enseño a cualquier patrón no tiene ni idea de lo que es, una célula normal. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que tiene un mismo patrón. Yo creo que se puede reconocer. Nucleón central, halo blanquecino, cromatina dispersa, nucleón central, halo blanquecino, nucleón alo blanquecino, tiene un patrón. O sea, hemos descubierto un nuevo patrón en la morfología donde nos indica la premitosis. Es células que le quedan tres minutos para entrar en mitosis. Eso tiene importancia porque en los melanomas en las guías anteriores cambiaba de estadio con una única mitosis. Tumor en neuroendocrino, dos mitosis. O sea, tiene su importancia. Entonces, hemos encontrado un nuevo valor de pronósticos solo haciendo con hematosilina, que es un poco el hallazgo y eso es lo bonito de la patología computacional, que la red te ofrezca la oportunidad de encontrar esos hallazgos. Ya para terminar, pues, que el deep learning por supuesto va a provocar nuevos parámetros para el diagnóstico, una cantidad de investigación que realmente no somos conscientes y sobre todo nuevas clasificaciones o nuevas formas de diagnosticar los cánceres. Para terminar ya, esto es una anécdota que me ocurrió un juez a las 12 de la noche en una validación de una de las mitosis y fijaros que en una de las mitosis encontré a las 12 de la noche una cara, parece una cara, claro, tiene los ojos, la nariz, la hoja, o eso quiero yo creer, pero ya veréis rápidamente al grupo, digo, esto es las caras de verme aquí, esto significa algo, yo dejo de hacer esto, me digo otra cosa. Entonces nos pusimos a buscar los tres zumbados que somos, los ingenieros y yo en Google y encontramos una cara que se pareció, creemos que también se parece, que es de Virhoff, que es de la etapa celular que hemos comentado antes, entonces hablaba que no importa cuántas vueltas les demos que al final regresaremos a la célula y efectivamente él regresó a la célula. Entonces nosotros pensamos que la patología computacional, aunque tengamos la inmunotroquímica, la genética, pensamos que la patología computacional nos va a abrir ese campo, esos datos no procesados de esa etapa celular que es a lo que nos estamos ahora dedicando. Y ya está. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias doctor Aneiros, ya tenemos, esto es una serie en Netflix, pero vamos, en cuatro días, porque la cosa tiene enjundia. Muy bien, vamos ahora, ahora tenemos que excusar al doctor Alfonso Valencia, del director del área de ciencias de la vida de Barcelona Supercomputing, que por motivos personales hoy no nos ha podido acompañar, los tenemos que excusar, nos ha pedido que nos disculpemos por él. Y ahora sí que vamos a escuchar al doctor Eduardo Tizano Ferrari. El doctor Tizano nos va a hablar de enfermedades raras más allá de los avances terapéuticos. Es el director clínico, jefe de servicio del área de medicina molecular, genética y enfermedades raras del Hospital Universitario de la Valle de Brón, en Barcelona, y director del grupo de investigación en genética médica del mismo hospital. doctor Tizano, bueno, cuando quieras. Manuel, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este momento tan importante de los avances en todo lo que tiene que ver con la medicina personalizada, pero yo soy analógico. Es decir, yo vengo a decirles aquí que tenemos un hueco muy grande entre todo lo que se está avanzando y cómo está llegando toda esta información a los pacientes. Manuel sabe cómo es mi trabajo, es decir, hemos trabajado juntos en aspectos de comunicación y lenguaje en el cual acercamos los informes al paciente y creo que tenemos otro gran problema que yo después les voy a contar. Este es mi grupo. Si tengo que resumir siempre una diapositiva cuando me dicen, bueno, resuma toda su charla en una diapositiva, yo muestro mi grupo y es el grupo de trabajo, el equipo de trabajo con el cual todos los días compartimos todas las visitas que nos vienen, todos los informes que hacemos, todos los asesoramientos genéticos, todos los problemas que inclusive tenemos que resolver a veces con urgencias. Tenemos un par de veces a la semana consultas de urgencia de problemas genéticos, pacientes que vienen con informes de tecnócratas que hacen exactamente un montón de variantes variantes y un montón de cosas y el paciente no las sabe interpretar y muchas veces nos ha venido personas con variantes de significado incierto a pedirnos reproducción asistida porque nadie le sabe interpretar realmente qué pasa con la variante. Así que estamos generando un montón de datos como dice Chimo, nos va a salir un euro el genoma pero nos va a salir cien mil euros pagar los especialistas para poder interpretarlo. Entonces simplemente les digo rápidamente que yo no sé si esto da es que hablo me parece que se escucha más fuerte de aquí que de aquí ¿no? Pero ¿me puedes dar volumen aquí? Sí, ¿no? Así, un poquito un poquito sí, porque mejor movernos un poco porque aproximación integral y actual a las enfermedades raras tenemos el diagnóstico que más del 80% son genéticas el seguimiento que tiene que ser multidisciplinar se acabaron las cuestiones que este es mi paciente y las consultas monográficas ahora las enfermedades raras son complejas hay muchísima información hay muchísimo seguimiento hay muchísimas especificaciones terapéuticas y entonces sí algunas de ellas gracias a los avances que hay en el diagnóstico y al hecho de que podemos hacer un seguimiento multidisciplinar podemos avanzar y personalizar los tratamientos si tenemos que poner las tres alternativas en el diagnóstico fíjense que yo puse dos cosas antes que los avances en secuenciación masiva e inclusive antes de los aspectos éticos que es la comunicación con el paciente y la familia y el asesoramiento genético y desde luego tener en cuenta que los aspectos éticos tienen que ver con el consentimiento informado no se trata solamente de buscar la firma del paciente el paciente tiene que entender lo que está firmando porque después cuando vienen los problemas es cuando el paciente realmente no sabe de que le están hablando y luego el seguimiento el equipo multidisciplinar la gestora de casos la gestión de casos nunca antes una enfermera especializada por ejemplo ha tenido tanto contacto con tantos especialistas y es el nexo perfecto para poder trabajar con el paciente en todos sus ámbitos ya sea su centro de atención primaria su hospital comarcal o su centro de hospital terciario tenemos que tratar de ir desde el hospital hacia el paciente en estos momentos muchos ensayos clínicos se están haciendo con los pacientes en sus casas van a hacer las medidas de los ensayos clínicos en sus casas salvo cuando tienen que hacerse algún pinchazo o algún análisis específico quiere decir que tenemos que ir expandiendo esta figura del hospital terciario sin murallas para poder acercarnos a los hospitales comarcales a los centros de atención primaria al hogar del paciente y desde luego las terapias como son el uso compasivo los ensayos clínicos y terapias avanzadas de acuerdo con el genotipo y la respuesta y otro aspecto que es muy importante es que la mayoría de estos pacientes con enfermedades raras se ven en la edad pediátrica y los pediatras somos muy paternalistas personalmente soy pediatra y entonces tenemos siempre detrás del paciente le vamos haciendo especialistas somos como unos segundos padres por así decirlo cuando el paciente tiene 18 años el paciente tiene la mayoría de edad lo pasamos a un médico de adultos y el médico de adultos es muchísimo más permisivo porque evidentemente el médico de adultos trata con adultos donde realmente las personas tienen muchísimo más grado de autonomía entonces es muy importante manejar lo que es la transición en la adolescencia hacia la etapa adulta porque todos estos pacientes vienen manejados por equipos funcionales por equipos multidisciplinares muy cuidados y realmente después de los 18 años aparece lo que se llama la desolación del paciente y el duelo del paciente por lo que ha perdido ha perdido la atención pediátrica ha perdido realmente los cuidados y ahora vienen entonces a necesitar una mayor expansión de lo que pasa con los distintos médicos de adultos tenemos que pensar mucho más en transversal finalmente les quería comentar que este es un algoritmo en el cual están puestas las tres cosas que hemos comentado en este algoritmo vamos desde la admisión y la orientación y la gestión de los casos a esto que se llama aquí diagnóstico clínico y en el diagnóstico clínico podemos usar todas las herramientas que quieran inclusive la inteligencia artificial pero luego de aquí vamos a tratar de ver realmente cuál es la causa del problema de esta enfermedad rara y llegar a un diagnóstico genético para esto tenemos que ir primero a hacer lo que se llama un asesoramiento pre-test tenemos que explicarle al paciente qué es lo que vamos a estudiar cuáles son las consecuencias cuánta información vamos a sacar de eso que vamos a estudiar y darle al paciente que tenga la posibilidad de elegir por ejemplo si vamos a hacer un estudio genómico qué pasa con los hallazgos secundarios los hallazgos secundarios son por ejemplo si vamos a estudiar una patología específica y vamos a analizar una serie de genes por ejemplo este estudio nos va a sacar también información de que puede haber genes de cáncer que pueden estar mutados o activados esta familia lo quiere saber este paciente lo quiere saber porque el día de mañana puede aparecer el cáncer en esta familia y esta información ya estaba en nuestras manos pero tenemos que darle a la familia el derecho de autonomía para decidir si realmente quiere saber si información o no y tomar las medidas que sean correspondientes para esto a partir de allí del estudio genético viene la interpretación de resultados y las variantes que pueden ser patogénicas posiblemente patogénicas de significado incierto o benignas o posiblemente benignas y si son patogénicas o posiblemente patogénicas vamos a llegar a una confirmación diagnóstica entonces vamos a hacer protocolos de seguimiento grupo de expertos multidisciplinar transición tratamientos clínicos rehabilitación trasplante y luego vamos a avanzar un poco más a ver si existe la posibilidad de hacer terapias avanzadas o específicas como por ejemplo si estudiamos si hacemos terapéutica en el gen podemos hacer terapia génica es decir reemplazar el gen o podemos hacer la edición génica si hacemos la terapia a nivel del RNA podemos hacer lo que se llama las terapias antisentidos que en estos momentos hemos tenido tratamientos muy exitosos con algunas medicaciones y a nivel de proteína donde podemos corregirla potenciarla cambiar el metabolismo la sustitución y llegamos finalmente a una época en la cual en algunos casos podría llegar a aceptarse la terapia celular si por otro lado en el asesoramiento genético no tenemos realmente ninguna alternativa igualmente el asesoramiento genético nos ayuda a plantear el problema del paciente y a darle toda la información necesaria para poder seguir estudiando lo que el doctor nos decía con el reanálisis si tenemos toda esta información genómica la guardamos y tenemos una persona que nos va a estar haciendo un update cada tanto con las nuevas variantes que se vayan describiendo y para eso estamos viviendo una etapa de transición en la cual cada vez mejor estamos adecuándonos a todas esas bases de datos a todas esas aplicaciones que existen en todo el mundo de internet y simplemente decirles que para la interpretación de las variantes necesitamos genetistas clínicos asesores genéticos que ahora también se están transformando en asesores genómicos biólogos moleculares y bioinformáticos y yo pongo bioinformáticos aquí clínicos porque el bioinformático lo tenemos al lado al lado del grupo de investigación y de trabajo y les quiero decir que de estos cuatro que hay naranja tres no tienen especialidad en España España es la única el único país europeo que no tiene especialidad de genética a pesar de que tenga por ahí programas avanzados de genética aquí tenemos un problema y un problema muy importante y esta interpretación de variantes hay que hacerlo también con los especialistas clínicos y los especialistas de laboratorio y aquí fíjense que en Clean Gene tienen un grupo de expertos que se dedica específicamente a cada grupo de enfermedades raras y donde trabajan todo este grupo de expertos para darles realmente significado y ayudar en la interpretación de variantes es decir aquí se puede escribir y ser un grupo una parte del grupo de expertos para cualquier tipo de enfermedad que podamos estudiar y esta es la vida real son 10 12 personas que estamos aquí trabajando realizando aproximadamente entre 40 y 50 exomas mensuales para poder llegar al diagnóstico de algunas enfermedades de las cuales tenemos aproximadamente un 50% de eficacia en el diagnóstico y los demás van pasando a reanálisis cada 6 u 8 meses con la ayuda también del bioinformático y les quiero decir que la información genética es potencialmente estresante y angustiante cuando yo les digo esto les digo porque tenemos a los pacientes delante y vienen con un papel en la mano en la cual tienen un informe y nadie les ha sabido humanizar este informe porque tiene implicaciones directas para los familiares porque la condición genética es para toda la vida porque puede haber diagnósticos o screening presintomáticos o predicciones de susceptibilidad a patologías y porque la información tiene la complejidad que tiene que ver con la herencia con el riesgo y con la penetrancia no en todas las personas un mismo problema genético se traduce en un mismo fenotipo y entonces el estrés y la angustia que provoca a los pacientes la posible existencia de una anomalía genética en la familia dificulta aún más la comprensión por lo tanto necesitamos de los asesores genéticos que el asesor genético es una persona que gestiona a la información de cómo la información genética llega a los pacientes es un proceso no directivo con minimización del estrés psicológico y con aumento del control personal y el paciente y todo su entorno familiar manda después al asesor o al grupo de asesores o al grupo de especialistas que le dan la información las dudas las preguntas o el apoyo y dependerá de la información que tenga el paciente y el contexto socio familiar y los principios éticos o religiosos que tenga y por otro lado de las habilidades comunicativas de los asesores de los principios bioéticos en los cuales se basan también los conocimientos teóricos y el apoyo psicológico será la resultante que realmente este asesoramiento genético pueda realizarse como corresponde adecuadamente y que el paciente realmente tenga un grado de satisfacción importante y no siga peregrinando buscando a alguien que realmente le dé respuesta a su problema y entonces volví a explicar lo de los bioinformáticos porque tenemos bio con menos informática dedicados a la bioinformática tenemos bio con mucha informática dedicados a la bioinformática pero creo que tenemos que producir y enseñar y hacer realmente capacitación de bioinformáticos con mayúscula en las dos partes ¿por qué? porque estos datos biológicos que es de lo que se vale la informática vamos a tener vamos a tener que el bioinformático tiene mucha experiencia in vitro el informático en sí tiene mucha experiencia en sílico pero yo creo que tenemos que tener mucha experiencia en práctis y poner a este bioinformático a trabajar conjuntamente con los equipos médicos en los hospitales si bien ellos tendrán una labor específica creo que es muy importante que estos bioinformáticos estamos haciendo una experiencia piloto con una persona que tenemos hace tres años y que realmente nos ha dado muchas satisfacciones así que creo que aquí tenemos también una asignatura pendiente además de toda la parte de la cuestión del diagnóstico que fíjense que importante se está haciendo el diagnóstico que existe este término que se llama teragnostic y teragnostic quiere decir diagnostics for therapy y tanto es así que hay un journal que se llama teragnostic que por cierto tiene un muy buen impacto porque tiene un impacto de ocho y pico por aquí dando vuelta y realmente para el beneficio de las personas para recordar brevemente decir que bueno pues la bioética se asienta en algunos antecedentes muy notorios para todos como fue el código de Nuremberg en 1947 como la declaración universal de los derechos humanos el informe el famoso informe Belmont en 1979 donde ya se identificaban los tres principios de respeto por las personas de beneficiencia y justicia y fundamentalmente nos basamos a través de los principios básicos de Bocham y Childhood en de autonomía justicia no maleficiencia y beneficiencia en el que nos vamos a basar para un poco cuestionarnos algunos de los temas que hemos tratado esta mañana ¿no? en relación en relación al principio de autonomía que ya se ha tocado previamente pues se enmarca en el derecho a la libertad y exige el respeto por los criterios preferencias y acciones de las personas autónomas y la protección de aquellas que no lo son y son por ello vulnerables y en ese sentido tenemos los niños tenemos personas con discapacidad intelectual etcétera que están en nuestra consulta diaria los conceptos de intimidad privacidad y confidencialidad son por tanto manifestaciones del principio de autonomía en relación a la no maleficiencia no causar daño físico psíquico o moral y la beneficiencia proteger los valores de la vida la salud y el bienestar lo cual exige no solo no hacer daño sino hacer lo indicado en cada caso que eso es muy importante y teniendo en cuenta sobre todo la autonomía del paciente y luego el principio de justicia el principio de justicia en el que tenemos que tratar a las personas con imparcialidad y equidad distribuyendo los beneficios y cargas de los servicios sanitarios tan equitativamente como sea posible y esto es una cuestión también que podemos enlazar con lo último dicho por el doctor Tizano en resumen nosotros desde el punto de vista de la genética y la genómica porque en este paseo sobre la bioética vamos a andar cronológicamente por aquellos áreas que han ido impactando a lo largo del tiempo en genética y genómica podríamos considerar que vamos a hablar de protección de la dignidad humana y la integridad del consentimiento de la confidencialidad del respeto por las personas para la no discriminación y también de la solidaridad y de la equidad en relación a todo lo que supone los retos que la genómica está imprimiendo en esta situación pues tenemos un antecedente importante que fue la declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos en 1997 donde ya pues nos hablaba que el genoma humano es patrimonio de la humanidad y que bueno pues que el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios el convenio de Oviedo en el año 2000 es precisamente el punto de partida en el que ya recoge en su capítulo 4 los aspectos sobre el genoma humano de la no discriminación de la utilización de pruebas genéticas predictivas pero siempre con asesoramiento genético porque es la herramienta que garantiza la autonomía del paciente y que las intervenciones sobre el genoma humano no se pueden realizar con la finalidad de introducir una modificación en el genoma de la descendencia esto es algo que hemos recogido en estos acontecimientos últimos que han supuesto la edición genómica en embriones y también la selección de sexo que no puede hacerse por no criterio de prevención de enfermedad bien pues todo esto sabemos que al principio del año 2000 empieza todo lo que es la carrera de la secuenciación del genoma humano y a su lado se va organizando lo que es el programa de investigación sobre las implicaciones éticas, legales y sociales que tienen que ver con diferentes aspectos que van en torno de las consecuencias de los estudios genómicos en las personas y que se han ido también diciendo y que voy a ir rápido por llegar rápidamente a la discusión y que puedan intervenir en las cuestiones que consideren importantes caminando como digo cronológicamente otro hecho muy importante fue la declaración internacional sobre los datos genéticos humanos en 2003 y también el Consejo de Europa en el 2008 ya remarca que en relación a la genética debemos de contemplar la calidad de los servicios de genética la utilidad clínica de la prueba su realización bajo supervisión médica la provisión de información y consejo asesoramiento genético el consentimiento la protección de las personas incapaces de consentir el respeto por el derecho a la información y el derecho a no saber y la comunicación de la información relevante por los miembros de la familia y estas son cuestiones que diariamente nosotros enfrentamos en las consultas de genética con nuestros pacientes en el año 2015 el Comité Internacional de Bioética establece cinco principios éticos fundamentales o desafíos que son respeto por la autonomía y privacidad la justicia y la solidaridad la comprensión de enfermedad y salud el contexto cultural social y económico de la ciencia y la responsabilidad hacia las generaciones futuras aquí selecciona cinco áreas de interés entre las que se encuentra el tema que hoy nos ocupa pero una de ellas es las pruebas genéticas dirigidas al consumidor directamente la medicina de precisión personalizada los biobancos las pruebas genéticas no invasivas prenatales y las técnicas emergentes para la ingeniería de gametos y las de edición del genoma humano de las pruebas genéticas directas al consumidor efectivamente con la ley de investigación biomédica que tenemos en España aunque no tenemos una regulación específica sí que directamente nos dice que no deberían de realizarse sin la intervención de una prescripción y además sin el asesoramiento genético les dejo esta referencia muy reciente de la comisión de ética de la asociación española de genética humana para que la puedan consultar pero revisa todos los aspectos fundamentales sobre ese aspecto y ahora mismo movidos por los intereses privados estamos asistiendo a un uso creciente y una oferta creciente de los test genéticos directos al consumidor con el peligro que conlleva el hecho de que nadie puede explicarle adecuadamente qué significa cada estudio genético y además qué implicaciones pueden tener como también ha explicado previamente el doctor Tizano ¿qué ocurre? en España pues en España tenemos unos problemas adicionales porque si realmente toda Europa Estados Unidos todo lo que se llaman los países desarrollados tienen formación en genética clínica nosotros ni siquiera tenemos la especialidad y somos el único país de Europa que no lo tiene cuando la medicina del siglo XXI está basándose en la genómica por tanto nosotros eso no quita para que la utilización sea creciente en el sistema nacional de salud de manera que se hacen rutinariamente pruebas de secuenciación masiva exomas etcétera pero lógicamente con muy poquitos especialistas que sienten indicaciones claras y que puedan interpretarlos por tanto la inexistencia en España de la especialidad de genética es un problema importante y por supuesto la ausencia de una estrategia nacional de cómo ordenamos estos avances en nuestro sistema nacional de salud para garantizar un acceso equitativo a todos los ciudadanos de lo que puede beneficiarle o no es cierto que tenemos cierta normativa que nos puede abrigar en cuanto a las decisiones que tomamos y bueno pues una de ellas es la ley de investigación biomédica del 2007 la ley de la autonomía del paciente del 2002 la ley general de sanidad o la orden para la cartera de servicios y alguna pues normativa europea importante que ha supuesto también en cuanto a la protección de datos pues una situación nueva actualmente yendo rápidamente pues basado en todo eso un estudio genético va a suponer siempre la existencia de un asesoramiento genético pre-hipotest y post-test es decir antes de cursar un estudio genético de no explicar muy bien cuáles van a ser las implicaciones de un resultado u otro y lo que va a suponer para él y para el resto de la familia por tanto esto es importantísimo y el consentimiento informado va a ser como ha dicho el doctor Dizano no un papel es que es tras un proceso de comunicación y entendimiento con las personas que tenemos enfrente la sensación de que efectivamente afecta las consecuencias de ese estudio genético por tanto tenemos que explicar su finalidad cuál es el procedimiento qué beneficios y qué riesgos tiene siempre tiene que ser voluntario puede revocarlo en cualquier momento y esto es muy importante también en los estudios presintomáticos de enfermedades genéticas que no tienen curación la confidencialidad el destino y la utilización futura de la muestra y resultados de ese paciente de ese ciudadano que tampoco lo puede tener claro qué vamos a hacer con los hallazgos inesperados el derecho a no saber de la persona y por supuesto esto se agudiza cuando realmente no estamos analizando sólo para una enfermedad si por ejemplo sospechamos X frágil o sospechamos cirosis quística sino que hacemos un estudio masivo extenso del genoma donde a medida que pase el tiempo podemos ir teniendo nuevos resultados que incorporar a la información del paciente para su prevención o por su obtención de la enfermedad por tanto se habla de un consentimiento informado específico para esa prueba general genómica y además tenemos en consideración los menores porque claro en esta situación frecuentemente las decisiones que atañen a los menores los toman sus progenitores y a veces puede existir información que realmente no sea útil de forma inmediata sino posteriormente a lo largo de la vida y en este sentido pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de estudios predictivos podemos realizar en menores es decir si es una enfermedad que va a dar la cara pues cuando tenga 50 años realmente el saberlo y no podemos hacer nada para prevenirlo o para mejorar su pronóstico su conocimiento en etapa neonatal puede ayudar muy poco probablemente puede favorecer más la estigmatización de ese niño por tanto esas cosas tenemos que ponerlo hay veces en que los padres pueden necesitar una información del niño para planificar su reproducción y ahí también hay pues un problema de equilibrio entre cuál puede ser el derecho al menor y cuál puede ser la situación de beneficio de la pareja y de la descendencia futura y en general todo esto va a tener pues muchas implicaciones que en realidad subyacen en la decisión subrogada a los padres en relación a lo que van a ser los menores y también a su información de la salud o de la enfermedad a lo largo de su vida es además importante recordar que la principal razón que debe mover al estudio genético de un menor va a ser su beneficio directo y sobre eso debe pivotar cualquier otra situación por tanto los padres serán tutores o tutores legales deben participar todo lo posible en esa decisión pero realmente nosotros debemos de velar por el interés del menor ¿de acuerdo? y aquí bueno pues recordar solamente que el consentimiento ya del menor es a partir de los 16 años para su consentimiento informado ¿de acuerdo? luego viene otro capítulo que lo ha apuntado también el doctor Cizano en cuanto a los hallazgos incidentales algo que no queremos ver algo que no estábamos buscando pero que sin embargo puede suponer pues una predisposición para un cáncer en etapa tardía de la vida etcétera ¿cómo lo manejamos y sobre todo cómo lo manejamos con menores? pues realmente tenemos que ir trabajando en protocolizar esto en intentar ver de alguna manera qué tipo de beneficios puede obtener y en función de eso establecer la edad a la que se transmiten esos resultados por tanto pues imaginaos que hay muchísimos grupos trabajando en estas cuestiones para poder al menos homogeneizar nuestra aproximación a esta situación pero todo esto también de nuevo se vuelve al revés cuando esos estudios genómicos se aplican digamos de forma universal desde el nacimiento entonces aquí esto todavía avanza un escalón más pero sin embargo como digo en toda esta reflexión deberá primar en la información en la realización de ese estudio de esos genes de predisposición etcétera el beneficio al menor y aquí hay un artículo que les traigo porque realmente también supone una revolución acaba de publicar el European Journal Human Genetics en el que dice bueno repensando los principios éticos de los servicios de medicina genómica y en esto lo que apunta es que realmente las personas que se benefician de la secuencia genómica deberían de tener la obligación ética de compartir su información sí o sí de manera que cuestiona también de qué forma tenemos que aproximar ese consentimiento informado en cuestiones de secuenciación masiva y es muy interesante también por dar otra vuelta de tuerca si nos faltaba un aspecto que además es un aspecto que se desarrolla a una velocidad de vértigo es lo que concierne a la reproducción humana y las posibilidades que actualmente tenemos y sabemos que ahora mismo la reproducción asistida es uno de los procedimientos más utilizados y alrededor de 5 millones de nacimientos se producen por TREA desde el primer bebé de 1978 entonces bueno pues ahora mismo tenemos también marco normativo pero se establecen conflictos éticos todo el tiempo desde que cuando utilizamos el diagnóstico genético preimplantacional que es sobre la base de una enfermedad de aparición de edad adulta y grave perdón de edad adulta no precoz y grave el diagnóstico genético preimplantatorio se indica cuando existe la posibilidad de una enfermedad de instauración precoz y grave entonces preguntas que actualmente se establecen cuando la esperanza de vida es tan larga cuando consideramos que una enfermedad es de instauración precoz cuando consideramos que una enfermedad es grave cuando no tiene ningún tratamiento cuando tiene tratamiento y se cronifica cuando la calidad de vida es es decir no es tan fácil responder a ese tipo de indicaciones y también nos asaltan pues muchas dudas que están en la frontera de esta reflexión ética en cuanto a qué herramientas tenemos para la selección de donantes hoy en día podemos hacer muchos estudios genéticos cuáles hacemos hasta qué punto qué supone esto de impacto para el sistema nacional de salud puesto que si no tenemos organizada la genética no tenemos especialistas suficientes en genética clínica los programas de cribado universal de donantes que sería una de las herramientas como bien ha dicho de prevención primaria cómo podemos acometerlo en la sociedad muy difícil por tanto tenemos que empezar por la base los test de postadores como digo los estudios de genoma completo en embrión o la edición genética en embriones con los dilemas que sabemos y que hemos asistido muy recientemente con la aparición de los primeros bebés peritados genéticamente sobre esto en el comité de bioética de España hicimos una declaración que también tienen acceso a través de la página web basado en el principio de prudencia en este sentido bien esta he puesto una diapositiva que es la misma que ha puesto nuestro el doctor Medrano y que efectivamente he hablado de la genómica he hablado de lo que primero se ha desarrollado en la medicina personalizada de precisión pero esta medicina no es solo genómica esta medicina hemos dicho que tiene varios capas de información donde son tres puntos básicos esto yo lo he explicado pero son uno es la genómica otro va a ser la medicina digital y otro va a ser toda la tecnología basada en la inteligencia artificial y sobre esto ¿qué estamos reflexionando desde el punto de vista ético? bueno pues hay un documento muy bueno también muy reciente que Eriptopola ha publicado que dice en el que se reflexiona sobre la forma de preparar el sistema de salud precisamente el sistema nacional inglés que como ha dicho el doctor Medrano va muy por delante en este sentido de desarrollar esta medicina digital del futuro y en ella establece que efectivamente dependiendo de los años cuál va a ser la fuerza de implantación de cada uno de estos aspectos en la medicina del siglo XXI también os animo a leerlo porque es interesante nosotros también desde la de la asociación de salud digital se hizo muy recientemente cuál era la situación de la transformación digital en España y realmente estamos en una situación que bueno que todavía exige mejoras pero bueno en curso de poder ir adaptando estas transformaciones y desde luego con la necesidad de también de una estrategia que dirija esas acciones para poder aplicarla al beneficio de los pacientes entonces ¿qué nuevas cuestiones porque estas son muy pequeñitas quiero decir ya son las últimas diapositivas ¿qué otras cuestiones nos aparecen con este concepto amplio de la medicina personalizada de precisión? pues fundamentalmente en torno a la seguridad del paciente los riesgos de la automatización es decir nosotros podemos pensar que realmente la decisión de la máquina va a ser siempre mejor a lo mejor no siempre es la mejor y esto es importante la gobernanza de los datos porque realmente ahora mismo no hay normativa sobre la propiedad de los datos sobre cómo organizamos esos datos por tanto aunque no queramos los datos se están pululando por todo digamos por la web y de hecho ahora mismo la situación de anonimización por ejemplo de donantes es una cosa que es muy controvertida porque ya sabéis que hay muchas empresas internacionales sobre todo americanas que ahora mismo están secuenciando de forma directa a los pacientes o a los ciudadanos en general y de hecho aunque tú no hayas acudido a un servicio de genética puede ser que alguien te identifique como un potencial donador o incluso como el autor de un acto delictivo realmente se puede rastrear nuestros datos genómicos por la web sin ni siquiera haber dado permiso para dar nuestros datos el respeto por la dignidad humana también se ha dicho previamente es decir que el riesgo de deshumanización de la atención y esto pues también hay que ir valorando pero yo creo que la idea sobre todo la que ha apuntado el doctor Ignacio Medrano al inicio y es que realmente el tiempo que nos pueda ahorrar las máquinas dedicarlo a la comunicación y a la interacción con el paciente y luego la equidad en el acceso en una cuestión porque si hay determinantes sociales de la salud muy importantes y lo sabemos todos el acceso a las nuevas tecnologías va a ser un nuevo determinante de salud que va a ser impactante en lo que estamos hablando por tanto necesitamos unas estrategias dirigidas tanto a pacientes como a profesionales sanitarios como al sistema sanitario y también a la ampliación de la participación digital esto lo dejamos para la discusión pero bueno hay muchos organismos internacionales trabajando sobre esto y sobre todo os animo también a ver cuáles son las recomendaciones desde estos puntos de vista que también Aristopol está esgrimiendo en esta revisión que hace frecuentemente pero bueno fundamentalmente lo que quiero decir es que al final lo que perseguimos con esta transformación de la medicina es realmente saber qué es lo que beneficia al paciente lo que ha dicho qué es lo que beneficia al ciudadano pasar de una situación reactiva a una situación proactiva alcanzar con la medicina el situar a la medicina personalizada de precisión como una herramienta de salud pública porque realmente lo que ahora hay también es una gran confusión la medicina personalizada de precisión se ve como un interés solamente de la industria pero esto será así si no somos capaces de como país regular su incorporación al sistema nacional de salud y ahí dejaremos que realmente otros intereses sean los que obren y no sea el beneficio y el poner el paciente en el centro por tanto yo he sido y sigo siendo una defensora de estrategias organizadas desde el ministerio tanto para la genómica la digitalización y todo lo que supone la medicina personalizada de precisión porque si no será imposible garantizar el beneficio del ciudadano y también el poner al ciudadano precisamente en el centro de nuestras acciones y nada más lo dejo aquí muchísimas gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias